Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley Y el rato de aquel aire es fumar de un baile A sufrir, le pide, le diganme Si alguien ha dudado en mí, si no deje Me lo digo claro, no lo repetiré La cancha está bendita por el dios de mon Se perdigan al vecino y no creyente Se informan que ya vienen por mí Si tanto presidente ya viene por mí Buscan palizontes porque no conviene La gente me cancha y abra su mente Y yo tengo cosas que decirle a esa gente La cancha está bendita por el omnipresente Que le has dado el poder para juzgar De mi amor de mí me gustan juzgados Yo voy a tener que comprar una fotita para poner la cámara que yo Me dejan fumar y me persiguen con su ley ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡No! La foto de noche ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cajas! La tensación entre pecho y el altar, como se lleva su alma, es una puerta al jardín de la casa, si quieres, puedo compartir la siente, el poder de la planta santa, como te abalanza por tu garganta, no llanto, negatividad, desde la presencia de su aérea, la otra, de confusión, manipulación, perjudiculador, objudiculador, pedirazón, discriminación, por tener alana suma tu control y después de decir que me lo, quiero saber, que problemas tienen con la hierba del rey, no me dejan fumar y me perdigen con su rey, y el rata solo quiere fumar su rey, a su rey, every day. La, 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 la.